¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién ha salido? ¿Dónde va? ¡Añáñáñá! ¡Corre! ¡Corre hermano! ¡Ay corre otro! ¡Ay corre corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Me pongo yo ahora ahí para que me salga más allá! ¡Nadie, te voy a soltar! ¡Ay! ¡Y qué la verdad que tengo! ¡Tengo cinco hermanitos! ¡Tengo cinco hermanitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Lolo!